Ahí tenemos un feo arreglo, una guitarra matón con un buen precio sobre unos mil y pico de euros y ha recibido un accidente de aquellos terribles, porque aparentemente esto es insalvable. Se ha roto la pala, además con una arista bastante complicada de ensamblar, aquí tenemos la otra parte, solo queda libre el hueco del alma, todo lo demás hay muy poca madera para ensamblar, también ha recibido una rotura, aquí, cosa que intentaremos poner en pastes de madera, lijar y procurar que quede lo máximo sellada posible, aquí lo único que se me ocurre, porque claro, encima los clavijeros que están desmontados, son unos clavijeros muy pesados, muy seguros, pero que son los que pesan una barbaridad. La única solución que he encontrado es poner de momento un clavo aquí, atravesando la madera, he agujereado también esta parte más ancha y ahora intentar encolar estas dos partes, con el clavo atravesando para seguridad. Una vez esté seco, lijar en la medida que se pueda toda la parte posterior del mástil, porque así evidentemente no puede funcionar, empastar con madera todos los huecos que queden, porque quedarán huecos por aquí, y quizá haya que poner un refuerzo en la parte posterior de la pala, un refuerzo metálico, para evitar que la tensión de las cuerdas tire hacia adelante. Iremos viendo sobre el proceso, pero realmente es una reparación complicada, que solo vale la pena hacerlo por realmente la calidad de las maderas de la guitarra, es una guitarra matón australiana, ya digo, con 1300 euros, una cosa así, y supongo que el sonido y el piezo deben estar muy bien, porque esto apunta a que tiene una buena calidad. Pues veremos sobre la marcha e iremos viendo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo hago? ¡Vuelve a apretarlo! ¡Gracias! 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 Se ha adaptado un nuevo puente porque el que llevaba de origen las cuerdas quedaban demasiado bajas y trasteaban y esto es resultado del accidente de la guitarra que ha quedado la madera toda movida pero no hay nada que no sea recuperable en este caso con este puente más alto las cuerdas ya quedan alineadas de una manera que puede funcionar perfectamente ahora procedemos a cambiar esos cuatro trastes que producen un grave problema de trasteo ahora los he sacado los otros es decir que con la ayuda de un soldador y una navaja lentamente levantando pues es lo que he sacado los otros trastes al ser cuatro tampoco es muy problemático y ahora hemos insertado estos nuevos y el efecto será clavarlos bien y luego cortarlos y limarlos y luego cortarlos a ver a ver y aquí a ver y casi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.